Si veo si hay reacción, si la respuesta es móvil de las pupilas, digo pupilas reactivas, esa es la respuesta, no digo normal, porque no sé si están fuertes o están débiles, pupilas reactivas simplemente, se mueven, hay personas que tienen los ojos más claros y la luz son más sensibles a la luz, hay personas que tenemos los ojos más oscuros y la luz no nos distorsiona, respondemos, pero no nos altera mucho. Si, perdón, mirando allá arriba, allá a la cabeza del señor, ven ese movimiento, ven, contracción y dilatación, cuando se contrae, cuando la luz está cerca, se contrae, cuando se dilata, cuando se aleja la luz. Eso nos pasa normalmente a nosotros cuando estamos, vamos de la calle y pum, entramos bruscamente a un cine y ya empezó la película y vamos trastabillando, no vemos nada, pero nos quedamos un rato a los cinco minutos, ya vemos a todito el mundo el que se estuvo riendo de cómo entramos. Lo contrario, cuando salimos, después de haber estado viendo dos horas de película ahí, salimos y hace un sol intenso, híjole, los ojos se nos cierran, eso pasó ahora, les dije apague la luz al señor, la apagó y nos quedamos un poco a ciegas. En este momento está como que se tuvieron la luz prendida aquí, ahora distinguimos bien ese mandil que está clarito de la luz de allá, que no nos afectaba al comienzo, pero ve, está muy intensa la luz ahí. Allá también Rafa, también está con la luz, su mandil bien puesto y se le ve como se está durmiendo ahí. Sí, puede servir, puede que no estén reactivas las dos, que solo una responde y la otra no, a eso se llama anisocoria, puede estar midriática, muy grandota, o puede estar miótica, muy chiquita. Eso se llama anisocoria, las patologías las van a aprender ya en oftalmología o en farmacología cuando vean opiáceos, psicotrópicos, neuroléctricos, todas las sustancias que hacen, anfetaminas que provocan eso, coca, opiáceos como la cocaína, estimulantes como la marihuana, belladona, todas esas cosas se pueden determinar a través de los globos oculares. Sí, si estoy en un estado tóxico, si estoy en un estado tóxico, si estoy en un estado tóxico, practiquen, les pregunto, ¿sí tienen una lámpara? Sí, con el estado de toda una persona también inclinada la visita. Sí, inclinada, procuren no hacerlo de frente. Mío, sí, sí, sí. Se pueden sacar los mandiles. Se cierran las pilas sin necesidad de entrar. Se cierran para cortar el suelo. Luego se vuelve a... Alta tecnología, ¿verdad? ¿Hay alguien en el cuadro de las chicas? ¿No? ¿O con el pantalón? Gracias. Reflejo pandelar o rotuliano sentado. No lo hacemos en estas sillas porque son acolchonadas y deformes. Y nos dejan presión en los muslos. Lo hacemos en el filo de la mesa de exámenes o en una superficie dura. Háganse un poquito atrás. Sin que toquen sus pantorrillas. Es. Suelto sus piernas. Exploro percutiendo sobre el tendón de inserción de la rótula inferior. No hay respuesta. ¿De quién era quién me prestó esto? Regálenme uno de los redondos de los chinos. ¿Este qué? Este. Aquí no puedo hacer esto así. Preferible. Son maniobras y son condiciones que tenemos que aprenderlas y saber. Aquí se me hace sencillísimo percutir de esta manera. No hay respuesta. Pero puedo también hacer, cruzar la pierna. Cruza. Y también percuto. Y al percutir. Ponga su manito acá. No así. Solamente. Así. ¿Qué hay? Hay contracción. ¿Verdad? Haga con la otra pierna. Hay contracción. No se ve, pero se siente que aquí hay contracción. Yo percuto acá. Y acá se contrae. Eso puedo hacer. Porque aquí no hay respuesta grande. Es precisamente para evitar esos desplazamientos. Entonces yo lo que hago. O aquí quedarme con la duda de que si hay o no hay. Aquí también, ¿ves? Si hay contracción. Sino que no es capaz de moverla. O ella no quiere moverla. Cualquiera de las cosas puede ocurrir. Porque en este caso ella está consciente. Y puede inconscientemente también hacer una inhibición. Es característica de las fibras musculares y nerviosas. La facilitación. La fatiga. La inhibición. Y el condicionamiento. Puede haber un reflejo condicionado también. Lo que pasa con los animales amaestrados. Que les enseñan el látigo. Y ya saben. Cuidado que van a dar látigo aquí. O con lo que yo hago. Reflejo condicionado. Primer día de examen. Primera lección. Al que sigue escribiendo. Al que quiere ver. Le quito el examen. Nadie más mira. Ya. Todos se quedan quietos. Y yo me echo a dormir tranquilo. Bien. Sigan practicando en casa. Sigan practicando en casa. Hagan. Fórmense un código de ustedes. No digan. Ah, el doctor lo hizo respondiendo. Responder 10 centímetros. Eso debe ser lo normal. No. Ustedes. Fórmense el código. ¿Cuánto me responden a mí? ¿Con qué fuerza? Acostúmbrense a manejar el martillo adecuadamente. Poniendo solo los tres dedos. Índice en el cuello medio. En el mango y el pulgar encima entre los dos. Para hacer el balance solo de los dedos. Sí. Eso está mal cogido. Mire cómo está cogiendo. En el centro. Eso. Ahí en el centro. Ahí así. Ahí para que ahí solo lo muevan. No. ¿Quién es el índice? Índice 2 y acá decimos 3 y en los brazos. Lo he hecho con forma de explorar. Lo que hemos visto no son los únicos reflejos. Son los que podemos ver aquí. Pero podemos ver muchísimo más. Hay más de un millón que aquí. Gracias.